24 de diciembre de 2013, nos reportaron a esta perrita que estaba tirada aquí, estamos en zona 13 frente al Maga más o menos y pues ahorita la vinieron a tapar, le dieron comida y agua, pero la perrita está bastante mal y ahorita vamos a proceder a llevarla a la veterinaria